Rusia ha desarrollado un misil planeador para abatir objetivos submarinos de la OTAN. Científicos rusos han diseñado un misil planeador para alcanzar objetivos submarinos. Científicos de la Academia Naval Almirante Kuznetsov han diseñado un misil tierra-aire con un misil buscador para alcanzar objetivos submarinos, dice un documento publicado en la página web de Ross Patent. Está previsto que se utilice desde buques de superficie y aeronaves, el desarrollo se distingue por un mayor alcance con características de pequeño tamaño de masa. Según se desprende del resumen de la invención, el nuevo cohete planeador tiene un cuerpo portante y un motor cohete de lanzamiento acoplado a él en el compartimento trasero con su dispositivo de separación y estabilizador. El compartimento delantero del cuerpo del cohete aloja un proyectil submarino autoguiado. El proyectil está equipado con un dispositivo de entrada sin contacto para el sistema de control de a bordo, y hay un flotador con una válvula antirretorno en el compartimento trasero del cuerpo del misil y un enlace flexible con el casco para mantener el misil a la prundidad objetivo después de ser lanzado. Los autores justificaron la conveniencia de su desarrollo por el hecho de que, a diferencia de otros misiles de este tipo, incluido el misil planeador antisubmarino francés Malafon, su invento tiene un alcance mayor con masa y dimensiones reducidas. Este resultado se logrará abandonando la trayectoria balística del vuelo del proyectil y utilizando la sustentación aerodinámica del ala empleada, por ejemplo, en las bombas planeadoras. Según el documento, el nuevo misil planeador ruso funciona de la siguiente manera. Se introduce una tarea de vuelo en el sistema de control y telecontrol a bordo del misil y del proyectil, tras lo cual se lanza hacia un punto designado. Tras la combustión del combustible, el motor de lanzamiento y el estabilizador se separan del cohete y este pasa al modo de planeación, que es el vuelo horizontal con un principio aerodinámico de mantenimiento de la altitud de vuelo. A continuación, el misil se sumerge en el agua en el punto calculado de la trayectoria, se suelta el flotador del paracaídas y el misil se impulsa hacia abajo. Cuando se detecta un objetivo submarino, el proyectil submarino se separa del casco del misil planeador, se aproxima al objetivo enemigo y lo ataca. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.